Las tecnologías de diagnóstico, monitorización, tratamiento y soporte a la vida, entre otros, así como los sistemas de información clínica para la gestión de los procesos asistenciales, han demostrado su eficacia para mejorar los procesos clínicos, especialmente la calidad diagnóstica y terapéutica y aumentar la seguridad de pacientes y profesionales con el considerable aumento de la eficiencia en la gestión hospitalaria que ello supone. En los últimos años, la Consellería de Sanidad y Salud Pública está realizando una importante inversión en su apuesta por la renovación y adquisición de equipos con la más avanzada tecnología que nos ha permitido aumentar la equidad e introducir nuevas tecnologías como la cirugía robótica con las que tratar con una mayor calidad y con la máxima garantía a la ciudadanía. Para nosotros, con los fondos Next Generation, hemos tenido una oportunidad inmejorable para poder fortalecer nuestro sistema sanitario. Prueba de ello es la adquisición de estos tres equipos en una primera fase de cirugía robótica que nos va a permitir aumentar en calidad y también en eficiencia. Es importante mencionar que hemos hecho una distribución de estos y otros equipos que hemos adquirido en las distintas provincias de nuestro territorio para garantizar la equidad en la atención a todos los pacientes. Aprovechando la disponibilidad de fondos europeos para reforzar el sistema sanitario, desde la Secretaría Autonómica de Eficiencia y Tecnología Sanitaria, se está desarrollando un plan de incorporación de alta tecnología basado en las necesidades de cada departamento de salud y siguiendo siempre criterios de eficiencia y equidad. El Hospital General de Castellón se encuentra dentro del plan de incorporación de alta tecnología. Los beneficios para la robótica en los pacientes oncológicos son primero la capacidad de realmente poder extirpar todo lo que queremos a nivel oncológico y por último porque funcionalmente le estamos aportando al paciente una recuperación que antes era muy difícil porque no éramos capaces de ver todas las estructuras. Esta actuación está cofinanciada al 100% por la Unión Europea a través del programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional Comunidad Valenciana 2014-2020 como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.